Comprá tus bonedas en IG BAUT Sistema de entrega 2.0 Económico, simple y rápido En la descripción del video encontrás el link SEBAS ARG Para un 6% OFF ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play Nuevo capítulo, Roda tu primera He hecho caso a muchos De los comentarios que me han dejado Y como ven, aquí en el banco de suplentes he comprado a Bardi y he comprado a Marés Dos jugadores que realmente me han sorprendido Mucho, un poquito más Marés Que Bardi, porque quitar del 11 Titular a alcuna, bueno, es medio difícil Pero Bardi cuando entra en el segundo tiempo Suele cumplir y facturar con gol De esta forma he hecho Este camino a primera división Y he llegado a este último partido Con el ascenso ya logrado, pero con la posibilidad de poder Ganar un partido más Y obtener el título Realmente el título es lo que a mi me gusta No me gusta ascenderse un título Así que veremos, apuntaremos Y haremos lo posible para conseguir una victoria Y ir en busca de ese título Que tantas ganas le tengo A ver el equipito Que voy a tener que enfrentar Media 78 Corredores Un medio campo fuerte Vamos a tener que estar atentos Un equipo realmente bueno Tranquilo, en equipo Rotando, ahí está la banda Vamos banda, hay que darle una alegría a la gente Ojo con los corredores ¡Ninguno hermano! Cabezazo Pero ahí ¿Qué es eso? Pico adentro, pico adentro Pico adentro Pico adentro, Kun, querido Vamos, Kun, vamos Que tenemos el título ahí nomás, viejo ¡Qué verde se va! ¡Qué verde, hermano! ¡Qué verde, qué verde! ¡Vamos! ¡Vamos, Kun! ¡Vamos, Kun, hermano! Dos goles importantes para aumentar esa diferencia de ganar hermano, bien kuncito hermano, bien kun, bien kun 63% a 37, 4 a 2, 1 a 0, o sea, bien, el equipo está bien, reconozco que es un buen rival pero hay que seguir, no distraerse, vamos a meter a los que ustedes pidieron a Mareth y a Bardi va a entrar en el segundo tiempo, en un ratito van a entrar Giovinco y Bardi para ver si podemos consolidar este ascenso, William, sos crack, sos el titular del equipo hermano pero Mareth, confianza, confianza BAMERI 理ana ¡Vamos! ¡Vamos! Justo el folio que le metí el cambio. ¡Vamos, hermano! ¡Bien! Está muy arriba el regalo. Muy regalado. Muy regalado. No importa. ¡Vamos! ¡Golazo, hermano! ¡Golazo, Bardi! ¡Golazo del equipo, hermano! ¡Golazo! ¡Vamos, viejo! Ahí están las monedas y triunfo. Título. Llegamos a segunda siendo no solo campeones, sino obteniendo el título, lo que nos da una mayor cantidad de monedas. Ahí están las estadísticas finales. Aunque vemos una diferencia amplia en el tema de las estadísticas, realmente el partido por momentos se sintió bastante parejo. Ahí tenemos monedas, título, triunfo y ascenso de la mano de una mayor cantidad de monedas que nos va a servir para poder reforzar el equipo. Me han pedido Alexis Sánchez y me han pedido a Benjeri. En los comentarios voy a estar leyendo qué otro jugador puede ser que no tiene necesidad de tener química, sino para poder entrar en el segundo tiempo. ¿Qué otro jugador me pueden recomendar para las bandas o para el puesto de enganche? Amigos, ya saben like, suscribirse. Gracias por haberse pasado. Recuerden que si quieren comprar monedas en la descripción está absolutamente toda la información, link de compra, tutorial, código de descuento y además están mis redes sociales lo que nos permite estar mejor conectados. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Bye! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!